La vicepresidenta Raquel Peña dijo hoy que la gobernadora de Montecristi, Nelcy Milagro Cruz, merece otra oportunidad tras disculparse por sus expresiones, donde dijo que los perremeístas que están fuera del gobierno tienen sus horas contadas para comenzar a disfrutar del manjar del poder. Entonces tenemos nosotros también que tener nuestro corazón noble para entender cuando una persona se equivoca, pero sobre todo cuando una persona lo admite. La vicepresidenta defendió el trabajo que realiza la gobernadora de Montecristi, a quien calificó como una muchacha buena que está haciendo un buen trabajo por su pueblo. Esa es una muchacha buena, quiere trabajar, está haciendo un buen trabajo por su pueblo y entonces vamos a decir que tenemos que darle esa otra oportunidad porque su intención es otra. Peña también exhortó a la población dominicana a no bajar la guardia en esta Semana Santa, aunque el país está ganando la batalla del coronavirus con la vacunación, las personas tienen que cuidarse. En la medida que vayamos cuando nos toque a vacunarnos y en la medida que también sigamos manteniendo todas las condiciones necesarias para no contagiarnos, no bajar la guardia utilizando nuestra mascarilla y el distanciamiento social y lavado de manos. En la batalla se gana día a día y es entre todos. Y utilicemos esta Semana Santa para reflexionar, para ir caminando de la mano de Dios y de la Virgen, para que pronto todos podamos salir de esta terrible... Raquel Peña habló de estos temas al encabezar los actos por el 177 aniversario de la batalla del 30 de marzo en Santiago, donde dijo que el pueblo dominicano está librando otra batalla y es la del COVID-19. Desde Santiago Nelio Domínguez, Informativos Teleantillas.